Señores, dame pandero, dame pandero. Primero es mi compa. Esto es lo primero. Es mi compa. Más que hermano. Segundo. Amén. El hombre, honestamente, el amigo mío que me gusta, se llama JJ Parra. Las mujeres le dicen, risitos de oro. Le dicen, quisieras una correa para que siempre me lleve contigo. Tiene una hermana famosa. Tiene una hermana famosa. El compa una vez me dijo, que le dijo a una, ven que te va a entrar un concierto de Lizzie. Ven que te la voy a presentar. Ven que te la voy a presentar para que te tiene una foto con ella. Big and Green. Nuestro líder. Es responsable de que todas las mujeres estén en taquicardia. Hola, soy yo otra vez. Aún Evaluna está buscando a su marido. Aquí lo tenemos. En el país. Cogan el pandero y háganme una bullita. Hay una vaina. Mira la de abajo. Mira la de abajo. Ramiro, Ramiro. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Fue a Miami. Tiene evidencia. Exclusivamente estudiar el fenómeno de los pick up line. Los piropos. Conocele piropo en español, en inglés, en francés. Conocele piropo en español, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. Damas y caballeros, ladies and gentlemen. Él salió nítido. Mándame esa foto. Ladies and gentlemen. El día de hoy vamos a hablar con personas experimentadas. Hemos traído jóvenes experimentados en labios y cotorros para preguntarle cuáles ellos entienden que son las cotorras o labias que ya hay que sacarlas de circulación. Todo el que escribe y dice, me soñé contigo. ¿Con quién? ¿Con usted? No, a cualquiera que le escriba. A cualquiera que le escriba. Te contamos, te contamos. ¿Me soñé contigo? Ay, bobo. A ninguna hora del día, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, responda a un mensaje que diga, me soñé contigo. Ahí es que yo le pregunto, ¿qué se soñó? No. 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 No puedo, no puedo. Así no. ¿Se crea una novela colombiana? Compa. Se vuelve creativo y se pone a inventar esas cosas habladores. Compa, si usted quiere vivir... Pero es cristiana la dama. Compa, ella puede ser, oye, men. Obrale a Dios, dile. Ella puede venir un pastor y decirte como Juan Galbatita, tiene el espíritu de Lía, no le pregunte qué se soñó. Porque si tú te soñaste conmigo, ya, ¿qué hacemos con eso? El sueño es tuyo. Interprétalo, sé tu bendición. Pero cuando te lo quieren contar, ministro, ¿tú sabes para qué? Para qué. Para provocar segundas reacciones. Ay. Entonces. Eso es verdad, estoy de acuerdo con el libro. Huya, mire, sea cobarde mejor. Y déjale la túnica. Tú subes una foto dura a la historia, ¿verdad? O al feed, a donde tú quieras. Y te tiran, ¿dí qué? Mi nuevo fondo de pantalla. ¿Cómo es qué? No, 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 no. Y te mandan la captura y dice que lo puse. Todo el mundo sabe que tú lo vas a quitar después que tú me maldaste eso. De una vez, todo el mundo lo sabe. Lo que le duele no es que lo pongan, es que lo quiten. No, no. ¿Con esto? Claro. Claro. Efectivamente, claro. Porque es que no es que te pongan, es que te quiten. Con esas dos entradas usted no tapase el fondo de pantalla. Así que usted lo que debería agradecer. Ey, 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 ey. Vino engreído, hijo. Yo no me caracterizo por dadica labia y cosas así. ¿Dándole la cotorra? Lo pensamos mal. No, no, no. Galleria de ruso. Primera cotorra que hay que eliminar. Primera cotorra que hay que eliminar. Yo no doy cotorra. Sin abrir la boca ya... Todo el mundo te entaca. La gloria de Dios, ey. Si como caminas cocinas, guárdame el concon. No, espérate. Y eso. Explícame. Pero esos son... ¿Y esa vagabundería? Es verdad. ¿Eh? ¿Eso son dentro de la iglesia? No, no, no es de fuera. ¿Y eso? Son extranjeros esos piropos. ¿Y de piropos el extranjero sabe el líder? No, no. ¡Eso! Una cotorra. Que de verdad, de verdad. Por favor, no la use. ¿Cuál es? Se lo recomienda el gurú. Cuidado que ya están los dos. Usted está hablando por Instagram. No digas que dame tu WhatsApp para hablar mejor. No. Es que para hablar más como. Hay muebles en WhatsApp. En WhatsApp no hay muebles. En WhatsApp no hay cama. Y me voy a quejar. Hay una que están dando. Que la vi el otro día. Y dije, no, pero está buena. ¿Qué? 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 Es un Instagram de ustedes. Óyeme. Dice que dame tu WhatsApp para mandarte tíker. Vengo ahí. No, pero mira. Está evolucionando. Está evolucionando. Está bueno. Está en 2022 esa. Está bueno. Sí, sí. No, y aquí están apoyando esa sinvergüencería. No, eso es lo que me asusta. Si te dice. Dice que siéntete afortunado que solo a ti te doy mi WhatsApp. Para hacer que más. Eso tiene. Eso tiene. Hasta el que creó a Sammy lo que lleve a hacer de mí. Y yo. Tú un beso. Sáquale ahí corriendo que ahí no hay nada que buscar. Llévese de Mickey Way. No se lleve de esa cotorra. Pero van acá. Sabe el que se puede. Sabe el que se pueda. Sabe el que se pueda. Sabe el que se puede. Esta afirmación completamente está basada y su origen desde lo profundo de las entrañas al decirlo. Apúntame una entraña. Viene con todo a la intención malévola de ser una mentira. Quiero ser tu amiga. Eso es mentira. Para que tú tienes que anunciármelo. Exacto. O que sea y ya. O de que no quiero que te confunda. Ya. Te tira. Hola. Fulano de tal. Que si yo. Que. Te vi. Eres muy cool. Quiero ser tu amiga. ¿Le ha pasado compas? Jamás. Eh compa. Te han dicho. 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 Pero mi amor. Está bien. Ya. Somos amigos. ¿Qué se hace? Ahora. ¿Qué hacemos? Dime. Dime que más. Dime. No. Ya somos amigos. Paquillado. 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 ¿Y cuál era? No. Porque si tú no quieres ser mi amiga. Porque yo me siento herido. Tú no quieres ser mi amiga. Tú tienes un interés más allá conmigo. Violando. Violando. Violando mi confianza. El problema es que te está engañando para conseguir sus intereses. Así es. Hablando con una muchacha y de repente salta la frase de que. Y el novio no se quilla que ella va a hablar contigo. Ay. Ay. Ey. Mi amor. Ay. Y esa loquera. Las mujeres son fieles. Pero el novio está en el chat. Que las mujeres son fieles. Las mujeres si alguien no va a hablar contigo. Sí está hablando contigo. La que yo conozco. La ricord. La ricord. ¿Ves? Esta. Oye esta. Y uno se presta. Uno como amigo se presta para esta. Para esta. Para esta labia. Para esa. Dice que. Yo nunca lo había visto tan enamorado a él. Tú le dices a la que le gusta. Dice que. Nunca lo había visto así por ti. Habla dorado. Haciendo una segunda. Haciendo una segunda. Uno se presta para él. Yo me he prestado para gente como Ariel. Decir. Ay. Ey. Eso ahí. Yo no puedo ya. Yo no puedo resistir. Esto. Esto arde en mi corazón. Que yo define una chica. Dice que yo nunca lo había visto así. Quiero tener un millón de amigos. Que así va a ser. Que así va a ser. Yo no puedo ser. Ay. Pero este es live. Este es mute. Ah. Ok. Me ha tocado leerla mucho. En su DM. Y me. Me. En su DM. O sea. En su DM. ¿Eh? En su DM. ¿Eh? En su DM. Se oye. Se oye entrecortado. Óyeme. Cada vez que yo creo que ponen. Dice que. Ay. Yo no. No pensaba que tú respondías DM. Sí. Es verdad. Es verdad. Eh. Ah. Pero eso. ¿Y para qué escriben? Y esa manera de introducir una conversación. Pues si tú pensabas que yo no respondo. Pues déjame yo anularle. Enviarle este mensaje. Y. Sí. Desde que tú me escribiste. Tu pensamiento es que yo no te voy a responder. Hay batallas ya. Pero una pregunta. Viene pregunta. Disculpe. Hágame dos. Disculpe. Disculpe. ¿Será que usted. No puede aceptar que tal vez. Usted puede ser para alguna dama. Inalcanzable. Inalcanzable. O un amor imposible. Sí. Si ella entiende que yo parezco inalcanzable. ¿De quién el problema? De usted. No. De ella. De ella. De ella. No es un problema. Es ilusión. No. Pero. Mi reina. Conóceme. Y después saca conclusiones. Y como si tú no le respondes. Pero. Anda. Eh. Ah. Pero yo. ¿Qué, güey? Mírale. Espérate. Oye. Escúchame a mí. Mírame a mí. Dele con el otro. Siga. Quiero que seamos más que amigos. Seamos entonces mejores amigos. Eh. Ahí es peor. Mejor amigos. Ya. No, no, no. Espérate. Oye. Mejor seas novio. No mejor amigo. ¿Para qué ser, güey? ¿Por qué? Ariel. Ariel. No, no venga con divareo aquí. Que tú eres un divareador de alante. Tú sabes muy bien. Que si la ministra te tiene. Nunca no. Yo siempre lo hago a mí. Te tiene una adema. Pero de la buena. Te tiene una adema de la buena. ¿Cómo hacía ahí? Y te dice de que vamos a ser mejores amigos. Tú sabes que ella lo que quiere es molderte un ojo. Entonces. ¿Para qué tú la vas a poner de que diga de mejores amigos? ¿Qué, qué? Deféndete. El derecho tiene ese ojo chueco. Ariel defiende. El derecho. El derecho está chueco. Volvemos aquí. Volvemos aquí. Si usted ve que ese hombre le dice a usted. Yo no soy Jacob, pero usted pero siete años. Descártelo de su vida. Es verdad, es verdad. Descártelo de su vida. Sáquelo de ahí. Es una gente que no espera ni siete días. Jacob fue catorce que trabajé. Leí la Biblia. No, pero fue siete años antes de entregarle todo. Y después fue lo siete, mamá. Entiendo. Entonces, descártese el hombre. Es un estudio bíblico esto. Para ayudar. Si te dice eso, es porque tres días antes o toda una que le dijo lo mismo, mi loca. Llévese de Mickey White para que coma chocolate. Hay algo que de verdad, de verdad. Esta a mí me da mucha risa. Denúncielo. Lo voy a denunciar, compa. Compa, lo voy a denunciar. Denúncialo. Denúnciate. Yo voy a hacer fin del mundo con usted. Compa, hubo un amigo de nosotros. No, no, espérate. Hubo un amigo de nosotros. Proteger al talento. Un amigo de nosotros. El psicopata le dijo de que tú eres la única que yo le hablaba a mi mamá. Esa es la jabladuría. Y que no hay una maíz más apoyadora que la maíz de uno. En verdad, en verdad. En verdad, eso no se hace ya, señores. Eso ya está quemado. Eso es de los tiempos de la gasolina. No quiero que creas que esto es algo humano que viene de mis sentimientos. Pero te vi predicando. Y sentí que es de Dios que tú y yo podamos ir más allá. Incluso, hay algunas atrevidas que se atreven a decir. Dios me dijo que tú eras. Dios está muy ocupado para estar diciendo eso. Pero yo tengo cuatro meses en propósito para que Dios me diga cuál es mi ministerio. Y Dios habla contigo para decirle. Dice cuál es el marido tuyo y tú eres la favorita de Dios. Tú pagas premium en las oraciones de Dios. Tú tienes oraciones premium solo por 14 dólares al mes. Y Dios no tiene oficio, muchacha. Dios no, Dios no. Denúnciela, compa, denúnciela. Dios será que no tiene oficio, que anda como las mujeres chimosas, es el tuyo. Abusadora. Hay una mujer que va más allá, que le dicen al que tiene novia. Dice, mira, Dios me dijo. Y que él va a ser con la novia. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Eso no pasa. Eso pasa, compa. Eso pasa. Dios no dio de división. Eso pasa. Están lindas y sin novio. Usted lo que se ve campesineado. Esa es la hogar de que están lindas y sin novio. Amén. Es verdad. Amén. Porque hay mujeres feas. Sí. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. ¿Cómo tú respondes a eso? Espérate, está bien. Y entonces, las mujeres feas, aunque tienen derecho a tener novio. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Las mujeres feas, aunque tienen una gracia especial, óyeme, que encanta. Eso encanta. No hay nada más feo que una mujer linda ni nada más linda que una mujer fea. Bueno, dice Elías que le encantan las gracias de las mujeres feas. No, pero ¿por qué me siguen? Ué, 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 ué. Ya, ya, sigan, sigan. Uno quiere ayudarlo, pero no se dejan. Sigan. Dice que, mira mi estado que te subí. Todo el mundo sabe que tú lo pusiste en solo compartir con. Olvídate. Mujer que le diga, dice que un hombre, dice que te subí a mi estado, mira mi estado. No, lo puso en solo compartir con. Súbelo a Instagram. Súbelo a Instagram. Súbelo a Instagram. Y no es Mejor y Amigo, súbelo así. En Closer Friend. En Closer Friend. Si tú le dices algo hoy que te gusta, y mañana tú ves que lo está haciendo, di que porque lo está haciendo. Por eso, es verdad. Estoy de acuerdo. No dimos cuenta. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Qué mentira de qué? Estamos de acuerdo. ¡Estamos de acuerdo! Oye, mira! No estamos de acuerdo, papá. Estamos de acuerdo. ¡No lo deja hablar! ¡Estamos de acuerdo! Estamos de acuerdo. ¡Oh, ma' mí! ¡No, no! Dile estamos de acuerdo ahí. ¡Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo! Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¡Estamos de acuerdo! Pero óyeme a mí, óyeme a mí. ¿Entonces usted... ¡Pero óyeme a mí! ¡No! Óyeme a mí. ¡Oyeme a mí! ¡S5! ¡Esto es una democracia! Esto es una democracia. Déjame hablar. Yo estoy de acuerdo y apoyo que tú hagas tú dí make. porque yo hago mi daily ahora no lo haga descaradamente media hora después de que yo te lo conté porque sí sí a las 5 y 15 estamos hablando y yo te confieso de que me agrada me agradan los libros de shakespeare y en la foto tienen que salir los 75 no la estamos llevando no lo hagas y descaradamente mejor a lo disimulado pareces un ángel caído del cielo tú le estás diciendo demonios hay otra estaba en un lugar y me llegaste a la mente un ejemplo cuando tú le das un consejo a una gente y dicen de que óyeme tú me dijiste eso estaba pensando en ti cuando lo hice eso mentira eso mentira no hablen una lo más lindo que tiene un hombre una mujer es la integridad es la sinceridad entonces algo que dijo que dijo la pastora hoy que algo que lo voy a decir aquí para cerrar que usted fue al culto eso es lo que usted quería decir fui al culto tu vulnerabilidad tu vulnerabilidad tu vulnerabilidad abre paso tú no tienes que hablar hablaría para enamorar porque tarde o temprano la mentira tiene patas cortas La otra, que me tiene como que ahí, como que, tu mamá es reportera, porque tú eres un bizcochito. Tú me socorre, manito. Los reporteros hacen bizcochito. Yo no entiendo. En kinder, en kinder, a mí me dijeron eso. Luis y Yandel. Oye, en kinder me dijeron eso. ¡Bizcochito! Pero vean acá, don pai. Ey, si te dice eso, descártese el hombre de ahí, que eso no está rico de vaina. Lo halago de cantidad, hay que reducirlo. Dice, tanta carne y yo comiendo arroba así. ¡No, ya! Por ustedes que dicen que nosotros somos perros, por gente como tú. Oye, que estás comiendo y di que arroba así. Perro, galipote. Hay que meterlo preso al que diga esto. ¡Amén! Mujeres, hombre, al que le diga esto, tíralo un cator y súbelo a las redes. ¡A las redes, polo! ¡A todos lados! ¡De carajo! En el periódico nacional. ¡Uy! Yo no soy así. No sé qué me pasa contigo. Yo nunca había sentido eso. Con todo el mundo que tú lo habías sentido. Con la Nicole le pasó. Con la Paola le pasó. Atención Jonathan. La Sofía. Con la Catherine le pasó. Atención Jonathan. Ajá. Con la Tiffany le pasó. Ajá. Con la Ashley le pasó. Ajá. Con quién más, dígame. Con la Michelle le pasó. Con la Michelle le pasó. Ay, María. Con las Marías le ha pasado. Ajá. Un, dos, tres, cuatro. Con la madre. Hué. 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 Tu conoce mi pasado. Ay Dios. Tú sabes lo que se habla de mí, pero... ¡Ay, no! Tú me has hecho cambiar. Pero de novio. Un descarado que se sienta en una mesa y le dice a una mujer generalmente son los hombres. Yo jamás había sentido esto por nadie más. La semana pasada en el mismo sitio con una jeva diferente le dijiste lo mismo. En el mismo restaurante. Hasta el salero dijo ¡Oh! Lo cubierto lo estaba mirando así. Pero tú te atreves. Por eso yo le he escuchado. La cuchara yo no voy a colaborar para que se come ese cuento, ¿no? La misma, la mesera, la mesera, la mesera, pero a mí me lo dijo una vez, la mesera. La mesera que trabaja ahí una vez a mí me dijo eso mismo una vez. El descaro, la desfachatez. Eso es todo por mi parte. ¡Álvaro! ¡Más malo! Saber que se puede, que se pueda, quesarte los miedos, sacarlos afuera, pisarte la cara, color de tu casa. Muy bien, al contar con un equipo tan precioso, me ha apoyado tanto. El video de hoy, ¿de qué hablamos hoy? Viene a nosotros gracias a... Yo dije que no se diga, Kinder of Melex Go!